Te perdiste en el corazón Tras un sueño de distancia Sin pensar que allá quedaban los pies que te abran y yo Corredido en esta noche La acondía de vivir sin voz Morir en un camino Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos Y este es el pago que me das Ahora no reconocer Me borró tu ingratitud Y aunque dejes mi alma nunca No podrás olvidar nunca Toda nuestra juventud Algún día llorarás Todo el daño que me hacé Y aunque dejes mi alma y paz Por cariño nada más Yo no me voy a hacer No se juega con un corazón Como vos, no seas conmigo No pongas el pito un año Si buscar te fue mi engaño Ayer te es mi castigo Yo no sé cómo poder Indigir En el sombrero en mi crecer Si era yo He soñado en esta ocasión De mi pasar Te voy a reír Y se hizo triste mi ilusión Ahora no reconocer Ahora no reconocer Me borró tu ingratitud Y aunque dejes mi alma nunca No podrás olvidar nunca Toda nuestra juventud Y aunque dejes mi alma Algo un día llorarás Todo el daño que me hacé Te busqué sin darle paz Por cariño nada más Y ahora no reconocer Te busqué sin darle paz Por cariño nada más Y ahora no reconocer Gracias.